Y muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En este video os traigo un video que os va a ayudar un montón Se trata de como estar consiguiendo el ala delta de Orochimaru, el ala delta de Manda muy rápido Ya que pues os traigo los mejores métodos, truquitos que he encontrado para estar pues completando todas estas misiones Y también aparte pues desbloquear todas las demás recompensas Así que atentos gente, como siempre antes de empezar código el canal roescon2ssyt Por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita en la tienda de Fortnite De esta forma me ayudáis muchísimo Y si os ha gustado el video y os sirve de ayuda que seguro que os va a ayudar un montón Pues dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y compartir el video Bueno gente pues en este video os traigo los mejores métodos para estar completando todas las misiones de Naruto Y estar desbloqueando consiguiendo totalmente gratis todas las recompensas Incluida pues el ala delta este de Orochimaru que está muy guapo y cuesta muchísimo No pues con esta guía vais a hacer todo esto muy rápidamente y muy fácilmente Lo primero pues tendríais que iros en esta página que la tenéis en la descripción del video el enlace Y simplemente pues iniciar sesión con vuestra cuenta de Epic Games Una vez hecho esto ya seríais aptos para poder estar participando Que sepáis que tenemos aún más o menos unas dos semanitas para estar completando todo esto Vale, importante, cuando completemos todas las misiones de un personaje Que tenemos cuatro, vamos a desbloquear el envoltorio y al completar todas las misiones de todos los personajes Vamos a desbloquear el ala delta de Orochimaru Además de puntos de experiencia y también emoticonos Por si no lo sabíais pues tenemos un total de cuatro personajes Cada personaje de estos tiene nueve insignias Y las tendremos que estar completando cada una de ellas para desbloquear el ala delta de Orochimaru Juntamente con todas las recompensas Empezamos con la ruta de Hinata, vale Os recomiendo que lo hacéis, que lo hagáis como yo Cada veinte peces nos va a dar una insignia Tendremos que pescar muchos peces Ahora os lo voy a mostrar Pero la mejor forma de estar completando toda esta misión en dos partidas o tres Es irse directamente aquí en esta ubicación donde me encuentro yo El personaje de el origen Y aquí vamos a comprarle todos los arpones que nos permita, vale En total nos permitirá comprarle cinco arpones Por lo tanto vamos a poder estar pescando 50 peces muy rápidamente La ubicación exacta de este personaje en EPC se encuentra justamente aquí Una vez obtenidos los cinco arpones vamos a tener que seguir toda esta ruta Atentos porque aquí estáis viendo todos los puntos de pesca Y también las ubicaciones con todas las cañas de pescar Entonces esta ruta gente, hacerme caso que es la mejor para poder estar pescando muchísimos peces Muy rápidamente y con mucha cantidad Esto obviamente pues lo tendremos que hacer quizás en una o dos partidas Ya que son 180 peces los que tenemos que estar pescando para completar todas las misiones Bueno, toda la ruta de Hinata Pero haciendo esto, vale, yo os recomiendo que incluso pues agarréis una lancha Y con los arpones pues ya veréis que vais a pescar muy rápidamente Pues haciendo esto que estoy haciendo yo, vale, pues vais a pescar más o menos Tenemos unos 30, entre 30 y 50 peces por partida Y puede ser que unos cuantos más, vale, eso sí, tendríais que intentar aguantar hasta el final de la partida Solamente pescando Y si os alcanza la tormenta pues no importa Vosotros seguir ahí en la tormenta comiendo los peces que vais pescando Que vais a aguantar muchísimo rato Bueno amigos, pues haciendo esto más o menos en 2-3 partidas tendréis ya Tanto el emoticono de Hinata como también los puntos de experiencia que son 20.000 Como también el envoltorio de Akatsuki Que sería la primera recompensa más o menos gorda Para haber estado completando una ruta de cualquier personaje Pasamos al siguiente personaje La ruta de Orochimaru nos pide realizar 18 eliminaciones En total tendremos que estar realizando 162 eliminaciones Que son muchísimas kills Y haciéndolo normal vamos a tardar muchísimo Mucha gente se ha estado quejando, ¿no? Pues atentos porque en este vídeo yo os traigo el mejor método que hay Para estar completando este desafío de Orochimaru en muy pocas partidas Vamos a tener que irnos directamente en esta página de aquí Tenéis el enlace en la descripción del vídeo Desde vuestro teléfono móvil vais a tener que iniciar sesión O sea, crearos una cuenta rápidamente No vais a tardar absolutamente nada Y desde esta misma página vosotros tendréis que darle a jugar al Fortnite Una vez estéis dentro de vuestro teléfono móvil Utilizando esta página dentro del Fortnite ¿Vale? No hace falta que vinculéis ninguna cuenta de Epic Games Vosotros le dais a saltar y os metéis dentro del juego Entonces, a partir de aquí, con nuestra cuenta principal ¿Vale? Vamos a tener que estar invitando Bueno, vamos a tener que agregar a nuestro nuevo amigo Que vamos a ser nosotros mismos desde el teléfono móvil ¿Vale? Fijaros bien con el nombre que os hayan dado Con el nombre de usuario de la página de Xbox Cloud Gaming Porque es un poco rarete Entonces, lo añadimos, lo invitamos Y atentos, porque al invitar a este nuevo usuario Que como veis, pues vamos a ser nivel 1 En todas las partidas, en todos los modos que vamos a estar buscando Nos van a aparecer auténticos botardos O sea, prácticamente toda la sala, o sea, toda la partida Van a ser botardos Y os recomiendo que esto lo hagáis Que busquéis modos de escuadrones Tanto con construcción o sin construcción Una vez empecéis la partida ¿Vale? Nos vamos a salir desde la cuenta del teléfono móvil Ya que vamos a conservar así, de esta forma, el nivel 1 En todas las partidas que vamos a hacer posteriormente ¿Vale? Es importante que esto lo hagamos pues varias veces Varias partidas Porque insisto, son muchísimas kills Y de esta forma, como ya os he dicho Pues vamos a estar en partidas de botardos Es que son muy malos Yo no sé si son gente realmente muy mala Que están todos jugando en esta página de Xbox Cloud Gaming Porque ahora mismo estaríamos jugando con estos servidores ¿No? O es que son ya directamente bots Entonces, vamos a tener que estar solos Contra escuadrones ¿Vale? Yo os he dicho que lo hagáis en escuadrones Pero lo podéis hacer en cualquier modo En escuadrones, pues cuando os encontréis un equipito Os vais a encontrar 4 Y así os aseguráis, os vais a asegurar 4 kills ¿Vale? Pues nada Vamos a ir como locos a buscar un montón de oponentes Y insisto, son malísimos Son muy malos Yo estaba jugando en la Playstation Desde el mando Y no suelo jugar con el mando Soy malísimo Y he hecho O sea, ha terminado una partida Súper fácil O sea, no me ha costado prácticamente nada No tiene ni que construir Con 25 eliminaciones Es una auténtica chetada Vais a ganar todas las partidas Y más o menos, insisto Dependiendo de la partida Pues vais a eliminar unos 20, 30 Incluso 35 enemigos O incluso 40 si tenéis suerte Y vais como locos buscando todos los oponentes Pues esta sería la mejor forma Hacerlo un montón de veces Muy importante Insisto que en cada partida que empecéis Pues os salgáis Abandonéis el grupo con vuestra cuenta Del teléfono móvil Así que nada Haciendo esto más o menos en 6, 7, 8 Partidas, 9, 10 Vais a completar este desafío de Orochimaru Muy rápidamente Pasamos al siguiente, gente Ruta de Gaara Como veis Tenemos que estar sobreviviendo Círculos de la Tormenta En total para completar Toda esta ruta Toda esta ruta Que son bastantes Círculos de la Tormenta Que hay que sobrevivir Entonces Uno de los mejores métodos Si lo queréis completar rápidamente Sería empezar una partida En cualquier modo de juego Y una vez saltemos del bus Vamos a tener que esperarnos Unos segunditos Vale Más o menos un minutito Hasta que se marque Hasta que nos indique El primer círculo ¿No? Donde va a cerrar Pues de esta forma Ya hemos sobrevivido Una fase de la Tormenta No hemos tardado prácticamente Ni un minuto Y si abandonáis Y esto lo hacemos Pues 200 y pico veces Ya tendríamos esta misión Completada ¿No? Que la verdad es que Tampoco vamos a tardar muchísimo Pero es una auténtica Porculada Vamos a llamarle así La otra forma sería Pues otra vez utilizar Nuestro amiguito De Xbox Cloud Gaming Y estar pues aguantando Hasta el final Cada partida O sea ganar todas las partidas ¿No? Que deciros que cada victoria Nos va a permitir Sobrevivir Nueve círculos de la Tormenta Utilizando el método Anterior De nuestro compañero De Xbox Cloud Gaming Nuestro compañero Botardo Este desafío también Lo vamos a hacer Muy rápido O sea muy fácilmente Ya que cada partida Vamos a ganar ¿No? Siempre y cuando Eso sí Conservemos el nivel 1 De la cuenta de Xbox Gaming Muy importante La ruta de Itachi Gente Pues yo recomiendo Que también Utilicemos Nuestro compañero Botardo Nuestro compañero De Xbox Cloud Gaming Importantísimo Repito Utilizándolo siempre Al nivel 1 Para completar Toda la ruta de Itachi Tendremos que Pues quedar 45 veces En el top 6 En todos los modos De juego ¿Vale? Y os recomiendo Que utilicemos El método este Del bot Ya que de esta forma Pues vamos a asegurarnos Los top 6 En cada una de las partidas Pero eso sí Tendremos que esperar Mucho para este Desafío No hay un Un método Para completarlo Más rápido ¿No? Este sí que Os lo he puesto Al final Porque Sería básicamente Estar jugando partidas Sería el que vamos A completar Por último Si estáis siguiendo Esta guía Que os he subido Ahora mismo Bueno amigos Pues espero que os haya gustado Y servido Todos estos Pequeños truquitos Para poder estar Completando todas las misiones De Naruto Y estar desbloqueando Todas las recompensas De ser así Si os ha ayudado Si os ha ayudado Pues dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito Que tengas un feliz día Gracias Chao